Hola otra vez. La protección proporcionada por los sistemas operativos se entiende de forma básica como la separación entre usuarios. Esta separación se puede conseguir de diferentes maneras, mediante la separación física, la separación temporal, la separación lógica o la separación basada en el uso de criptografía. Todas estas técnicas implican habilitar mecanismos que permitan cubrir varios objetivos en un sistema operativo. La protección de la memoria del sistema, la protección de los ficheros, el control de acceso a objetos generales, la autenticación de los propios usuarios, hacer cumplir la ejecución de mínimos privilegios o verificar el uso aceptable de los recursos. Aunque se han estudiado diversas soluciones hardware que implementan mecanismos de separación, no siempre es posible aplicar soluciones de este tipo, por lo que hay que recurrir a soluciones software. Al final, la elección entre soluciones hardware y software dependerá del subsistema que haya que proteger. Algunos de los subsistemas que hay que proteger habitualmente son la memoria, los dispositivos de entrada y salida, los programas compartidos, los datos compartidos o las redes. Resumiendo, se puede entender que los sistemas operativos de confianza serán aquellos que proporcionan estas medidas de protección ya mencionadas, pero también de seguridad. En el ámbito de los sistemas operativos, la definición de protección se puede establecer de una forma complementaria con la definición de seguridad. Así podremos decir que la protección supone el diseño de técnicas y mecanismos orientados a la protección del entorno de computación de un usuario frente a la intervención inadvertida o maliciosa de otros usuarios. Sin embargo, la seguridad supone el diseño de aquellas técnicas y la adopción de funcionamiento que aseguran la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad del sistema y la información vinculada al mismo frente a amenazas externas. En resumen, un sistema operativo de confianza es un sistema operativo diseñado para garantizar cuatro aspectos fundamentales. En primer lugar, la corrección funcional. El sistema debe incorporar mecanismos diseñados para verificar que la ejecución de los procesos es tal y como se especificó en fase de diseño. Esto supone generalmente habilitar una monitorización eficiente de procesos y un adecuado sistema de auditoría de procesos. En segundo lugar, la integridad de la información y de las operaciones. Es preciso que la información que se genere y se intercambie entre los procesos ejecutados por el sistema operativo no sea modificada por ningún elemento no autorizado. Son necesarios mecanismos orientados a garantizar que sea imposible realizar este tipo de modificaciones no autorizadas o que, en caso de haber sucedido, sea posible determinar su ocurrencia. En tercer lugar, la limitación de privilegios. Es necesario garantizar un adecuado control de acceso a los recursos de los sistemas. Y en cuarto y último lugar, un nivel apropiado de confidencialidad. Es preciso habilitar mecanismos que permitan proponer esquemas complejos de confidencialidad en los sistemas operativos. La idea es que se pueda dar soporte con estos sistemas a organizaciones en las que ya está preestablecida una normativa de confidencialidad. Estos sistemas operativos de confianza pueden ser versiones modificadas de sistemas operativos más comunes o pueden haber sido diseñados directamente desde cero. Algunos de los sistemas operativos de confianza certificados como tal son el Apple Mac OX 10.6, algunas distribuciones de Microsoft Windows 7, Windows Server 2008 R2 y, bueno, como ejemplos de algunas compañías que han creado desde cero sistemas operativos de confianza, podemos también mencionar a Adamax, AT&T, Bulk, Hewell Packard, IBM o Sun Microsystem. Seguiremos profundizando en todos estos conceptos en las siguientes pantallas. Gracias.